Porque cuando hay dieta, toca dieta, señores. Bueno, miren, este video yo normalmente, estamos saliendo aquí, corito playero, pero estamos trabajando en nuestra campaña del Distrito Nacional, pero estamos trabajando con una política de decir la verdad. Si bien es cierto, todos se equivocan, es cierto también que el presidente debe dejar de huir de sus responsabilidades. El presidente Luis Abinader ha dado cambios, tú puedes verlo en República Dominicana, hay grandes progresos, y más el que lo ve con un ojo de lo que había quedado, pero la situación está dura, está muy dura económicamente. Pero la respuesta tampoco va a ser Leonel, porque Leonel está diciendo ahora mismo que en el caso de WhatsApp, que ahora mismo que el presidente tuvo que decir que pararan, que no lo metieran preso, la seguridad también de Leonel tuvo problemas con él. No tenemos diferencias en circunstancias en cuanto a atropellos de algún tipo de seguridad que a veces son válidos, sino que nosotros tenemos que velar porque esa ley del DNI se cambie y que el presidente no se haga el indiferente de nuevo, como vive hablando cosas, incluso como ha puesto el Consejo de Droga a hablar de lo que es la TUSI y dije que la TUSI está acabando en el país. Cuando yo hice un video sobre eso hace dos años, es igual que la noticia. Usted puede ver cómo yo hablé de la esposa de Jovenel Moïse. Cuando yo fui que subí las fotos, cómo le cercenaron un ojo y cómo le destruyeron una pierna por vudú al cadáver de él mientras ella estaba en la misma casa. Todo esto pasó y a ninguno de ellos le pasó nada. Ella no quiso ir a dar declaraciones ante el juez de la instrucción, lo que ha generado problemas, igual que ahora mismo hay personas y un militar que ya anunció que quiere ir entonces a tomar por la fuerza y están en un momento muy caldeado la estabilidad de Haití. Cuando oímos todas estas noticias y nos ofuscamos y después vemos que la noticia es cómo Rosalba Ramos, una fiscal que yo siempre he denunciado, igual que Emilcia de Guzmán, mano derecha de Jean Alain, cómo el mismo, el mismo Tecachi sale a decir cómo él le decía que todo era mentira y todo se cayó porque era mentira. Y recordemos que Emilciade le hizo lo mismo a Rochi en su momento. Son fiscales que por farándula le hacen daño a personas faranduleras, le hacen daño a la sociedad y no le importa nada. Por eso es que yo siempre he dicho que lo más peligroso en mi país no son solo los capos, sino esos fiscales corruptos que atorsionan capos y atorsionan a muchísima gente. Entonces, por eso es que yo siempre pido por mi seguridad, porque son personas nefastas que deben haber sido removidas por un presidente de la República, que es el jefe del Ministerio Público, porque él no lo ha hecho independiente. Él dijo que lo iba a hacer. Por eso decía que iba a ser independiente los dos primeros años y no ha cambiado nada. En cuanto a la corrupción, se pasa ahora diciendo, bueno, el gobierno que más avance hemos hecho en la corrupción, pues dónde están los procesos de Macarrulla? Dónde están los procesos de las diferentes denuncias que hemos llevado con muchísimos funcionarios? Bonilla aclaró una de las cosas, pero faltan cosas. Dónde están todos los funcionarios que hemos denunciado? Solamente va a ser el de la lotería. Señor, ese tipo está cargando ahora mismo. Él parece el chivo expiatorio de los libros. Entiende? Él está. Él es el Cristo del PRM, me parece, porque está pagando los pecados de todos. Y si bien es cierto, hay muy buenos funcionarios en este gobierno. Hay muchas ratitas también que deben ser procesadas. Entonces no nos dejemos engañar para la próxima elección y no le demos el Congreso al partido que usted vaya a votar, especialmente si usted va a votar por el PRM y va a poner a Luis. No le dé Congreso porque mire el desastre económico que hay. Ha habido mucha construcción, muchos ricos también, muchos vehículos buenos en la calle, pero el dinero no rueda. Y eso está pasando en el mundo entero. No digo que no, no. Leónel no va a arreglar eso porque es el mundo. Y a nadie le va a salir al cuarto a Leónel ahora mismo con su versión izquierdita. Y Leónel ahora mismo está apoyando. Pero señores, la ley del DNI que tanto denuncia, que el mismo papá de Omar Fernández, un diputado de cuatro años, Omar Fernández, aprobó la ley del DNI o le dio un cólico y no fue. No recuerdo bien cuál de las dos fue. Y toda su bancada, menos Tobía, creo que fue. Después todos apoyaron en la fuerza del pueblo que se aprobara esa ley del DNI. Y si bien es cierto, el DNI, y le quiero dar la gracia a Luis Soto, porque ha demostrado que es un hombre, un caballero, y las organizaciones militares en la forma en que ha organizado la policía para el tema de seguridad. La verdad es que hay que aplaudirlo. Independientemente de eso, la ley del DNI tiene que proteger la libertad de expresión de todos nosotros, los que estamos dispuestos a hablar la verdad. Y no solamente que el presidente diga que a él se le escapó o que él no supo nada. Entonces queremos que el presidente Luis Abinader, lo primero que haga, oiga bien, señor presidente, lo primero que queremos que usted haga en el día de hoy es que someta usted mismo el cambio al Congreso de esos artículos que violan la libertad de expresión para ver que usted es democrático y lo necesita. Porque ahora mismo vienen temas caldeados para el ayuntamiento. El ayuntamiento, las alcaldías, se han visto muy tranquilitas en estos días, pero ya Domingo Contreras está sacando las uñas y contrato y esto y aquello que hay que revisar y que vamos a revisar. A ver si es verdad, porque también la desesperación y la necesidad de la fuerza del pueblo que venía a sacarlo ahora. Vamos a ver si es verdad. Entonces, señores, nosotros lo que tenemos que organizar nuestro voto, votar por personas que trabajamos para esto. Don Omar Fernández, que apoya la ley del DNI, tiene cuatro años, apoya la ley en contra de lo que dice su papá y después ahora dice que sí, que hay que cambiar lo que la fuerza del pueblo. Ni se organizan las cabezas ellos mismos, la oposición. Entonces, nosotros que hacemos una oferta diferente con gobierno limpio, con generación de servidores, con patria libre, estamos dando oferta de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio que hemos hecho por nuestro país. Sí, yo me le he jugado por mi país incansablemente para darle a usted una solución de poder llevar a la República Dominicana leyes dignas y sobre todo un entendimiento desde el poder, desde las funciones públicas, de solución de problemas para el país. Porque los residentes, los senadores y todo, se hacen los desentendidos, se hacen los que no están, los toritos, los fulanos, los aquellos, todo ese tipo de gente que llegan a hacer función pública y no hacen nada. Según Omar Fernández, hablando tanto y apoyó la ley del DNI. Entonces, señores, debemos luchar por hacer la diferencia y apoyarnos a nosotros, lo que queremos es un cambio de verdad. Y te digo la verdad, con Dios mediante, lograremos grandes cambios con tu apoyo y no te pedimos nada a cambio, solamente que tú eches el voto de manera consciente y no le des el Congreso al partido que llegue al poder, porque lamentablemente tienen que ganárselo con el tiempo, porque si no, saquean como ha pasado recientemente. Muchas gracias por tu apoyo. Vamos para adelante y gobierno limpio.